Muy buenas, ¿cómo estamos? Yo soy Gaby de Cojo y bienvenidos a otro nuevo vídeo más para el canal. Hoy vamos a estar jugando también un día más a Build Battle. Nada, sin más, me apetece bastante, así que vamos a darle. Vamos a seleccionar Build Battle un momento y bueno, vamos a darle aquí unas partidas en solo mode. Bueno, en solo mode, básicamente porque... Pues sí, tío, sí, 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 señores. Hay eventos de Navidad, puto High Pizzle y pues vamos a darle un ratito. ¿Me apetece darle bastante? Sí. ¿Voy a hacerlo bien? Pues bueno, ya veremos. A ver si ganamos alguna, no estaría mal. Vamos a hacerlo como el mismo procedimiento que la vez anterior. Vamos a hacer, pues, básicamente dos partidas, ¿vale? Y pues vamos a ver cómo va. Ok, pues vale, tenemos aquí mochila, tenemos tierra, tenemos arcade, tenemos un camello o un Bouncy Castle. Bueno, como no sé qué es esto, pues nos vamos a quedar con camello. Ok, pues venga, vamos, vamos a ello. ¿Cómo vamos a hacer el camello? Eso ahora que lo pienso, tengo dudas. Esto lo puedo poner, sí, ok. Vamos a poner... Ah, vale, vale, vale. Los camellos son algo típico del desierto, ¿no? Así que vamos a colocar el suelo lleno de arena y los camellos, pues, vamos a utilizar esto de aquí. Vamos a elevar esto un poco. Vamos a hacer, pues, básicamente cuatro patas. Más o menos a esta distancia. Ok, pues vale, ahora esto sería, sin más, juntarlo, 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 de esta forma y otra más por aquí. Son colores muy característicos del camello, básicamente por eso lo pongo, porque me recuerda mucho al camello. Entonces, ahora vamos a coger otra madera. O podrías... Bueno, más que madera podríamos utilizar, por ejemplo, escaleras de estas de madera, así. En blanco que simbolicen, pues, básicamente las patas, las pezuñas. Aunque, bueno, los camellos tienen como las pezuñas así. Así que vamos a hacerlo de esa forma. Perfecto, pues, esto serían las patas del camello. Yo creo que puede estar bastante interesante. Entonces, vamos a coger un poco ahora de una madera... No, un material que sea parecido a este color, pero que no sea ese material. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo... ¿Terracota? ¿Terracota podría haber? Cobre, no, no me parece buena idea. Lana tampoco. Esto va a terracota amarilla. Me sirve. Como patas, pues, mira, lo vamos a dejar de esta forma así. Y ala, voy a ponerle como un pelo, ¿no? Que tenga pelo. Y ahora, pues, le vamos a hacer la chepa. Bueno, el cuerpo entero, en sí, lo que es el cuerpo. Y, pues, aquí el cuello sería, básicamente. Esto, si lo veis, es un camello, ¿no? Vale, pues, vamos a pillar botones de estos. Se lo ponemos aquí. No sé si tienen orejas, sinceramente. Supongo que sí, como todos los animales, ¿no? Pero, vale, que simbolice como que es la... Uy, no puedo. Vale, pues, pues, lana, lana. Lana en plan que simbolice la lengua, ¿sabes? Esto por aquí. Y la lana, pues, por aquí mismo. Sinceramente, no me ha quedado nada bien, ¿eh? Esto dudo ganarla, la verdad. Puede que la gane, pero dudo ganarla. Sinceramente. Sinceramente. Es que encima, encima no tiene base. Bueno, vale. No pasa nada, no pasa nada. Vale, pues, se puede arreglar. Cactus, cactus, cactus. Se pueden arreglar esto. Vale, y ahora necesito los arbustos. Vale, bueno, son detallitos que, bueno, pues, siempre viene bien. ¿Por qué no he colocado ninguno? ¿Por qué no he colocado ninguno? ¿Por qué no puedo colocar arbustos? Bueno, no pasa nada. A ver, esto... Esto es un zorro, tío. Esto es un zorro. Esto, bueno, no está mal, ¿no? No está mal, pero una puta mierda. Ok, esto... Esto sí que parece un poco más un camello. Esto está un ok, va. Además es grande y tal, y tiene relieves. Este, a ver... No mucho, eh. Pero la verdad es que esto es una mierdecita. Esto... Esto que es, tío, un faraón. Puta mierda, tío. Vale, me parece una escultura estas de Egipto. ¡Ojo! Hostia, puta, es que esto está muy bien. Esto es tan good, eh. No me gusta. Parece una mesa, tío. Ok, esto... Bueno, mira, este sí es Iván Good. Un ok, un ok. No es un camello, no parece un camello. Ni siquiera tiene chepa, pero bueno, lo ha puesto monturita y tal. Ojo, pero ¿y este? Tiene su pelo, su cara, tiene cola, tiene las patas bastante bien. ¿Y esto, bro? ¿Qué mierda es esto? Una Pug, eh. No ha cambiado ni el suelo. El camello. Pug, la verdad. Sinceramente, Pug. Se lo podría haber currado muchas. Y esto es... Un camello soltando mucho hachís. Por lo que veo, bastante hachís hay por ahí, eh. La verdad. Olé, olé. Mira que está construcción. La verdad es que es bastante buena. La verdad. Yo he quedado en tercer puesto. ¡Ojo! Bueno, no está mal. Venga, vamos a darle a otra. Puede estar interesante, ya está. Eh, a ver, también os digo. Complicado está, la verdad. Complicado está ganar nada porque, joder. Aquí todo un puto mundo sabe construir de puta madre. Aunque, bueno, hemos visto que no todos. Pero, pero bueno, una gran parte sí. Entonces, tenemos, eh, Turquía. Eh, tenemos un elfo. Eh, Candlecane. No puede, no sé, Slip, no sé qué es. Y North Pole. Eh, espero que elfo. Bueno, pues mira, un elfo. Un elfo puede ganar, puede ganar elfo. Vale, loco. Vamos a ir pensando qué podemos hacer. Y yo creo que con lana puede ser interesante hacer esto. Esto. Eh, utilizamos como, como que haga como una especie de hormigón puedo utilizar. Pues esto para que simulen como oro. Eh, entonces vamos a colocar el suelo. De esta forma vamos a pillar lana negra. De esta sí. Eh, y lana blanca. Lana blanca. Lana blanca también y terracota. Terracota. De locos. Entonces, vamos a hacer al elfo así. Tiene que ser enano. Tampoco hay que pasarse aquí mucho. Bueno, es un pequeño elfo, ¿no? Es lo que, es lo que nos está pidiendo. Pues vamos a hacerle una cabeza no muy, no muy deseada. Entonces, vamos a necesitar, si no me equivoco, necesito vanes, necesito blanco y que tenga esto. Me sirve. De esta forma, ¿vale? Y otro más, ¿no? Podemos meterle otro. Igual. Pero aquí. Así. Bueno, mira, me sirve. Aunque, bueno, no. No, no me sirve, no me sirve. No me sirve. Vale, ahí. Que esté mirando ahí. Entonces, aquí le vamos a hacer como un sombrerito, ¿sabes? Como tipo, uy, de esta forma. Con un pomponcito al final. De esta forma, así. Y aquí tiene que haber un bidón lleno de, vamos a hacer un 3x3 en el suelo. Y vamos a hacer, pues básicamente, un bidón de oro, ¿no? Esto simboliza, pues, las monedas de oro que tiene el elfo. Porque es un elfo, pues, rico. Muy rico, ¿no? Y ahora tenemos que poner, primero que nada, esto lo quitamos ya de aquí, locos. Vale, vamos a poner lana, 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 lana. Vale, perfecto. Vamos a pillar la azul, la roja, la morada, la amarilla, la verde. Y no sé si debería de haber rosa. Carezco de ese conocimiento. Entonces, vamos a hacer esto de esta forma, así. Polvo, polvo, por favor, dime que me da tiempo. No, no me lo puedo creer. No me lo he puesto. Bueno, da igual. Puede estar bien. A ver esto. Bueno, ha querido hacer un buen elfo, pero le ha salido un cuglo. Así que, ¿qué mierda se ha salido? ¡Ojo! Este elfo está guapo, ¿eh? Este elfo me gusta. Bueno, vale, vamos a dejar uno. Ok. Está muy bien, me gusta. ¡Ojo! Pero bueno. Pero bueno. Y este elfito tan guapo. ¡Madre mía! Bueno, esto, una mierdacita, así que sé, la verdad. Sinceramente, es bastante mierda. ¡Bruh! ¡Ojo! Este elfo es básicamente lo que yo quería hacer. Me gusta. Me gusta bastante. Es básicamente lo que yo quería hacer. A ver este. Bueno, es un buen elfo, ¿no? Ok. Vale, vamos a dejarlo en ok. No está mal. Se lo podría haber currado un bol a tu. Ha hecho a Link. Ha hecho a Link. Ha hecho a Link. Esto qué mierda es, hermano. Es una pup. La verdad. ¡Uuuh! ¡Dios! Esto está guapísimo. Está muy guapo. Pero ha ganado Link. Señores, ha ganado Link. ¡Dios! Así sí. Ha ganado... A ver, se lo merecía, la verdad. Se lo merecía bastante. Yo he quedado en sexto lugar. Bueno. No está mal. Ha ganado Link. Hostia puta. Nah, GG's. Pues nada, gente. Espero que os haya gustado este vídeo. La verdad es que ha sido bastante rapidito. Y toda la vez que... Bueno, no ha ganado ninguna partida. Pero ha estado bastante guay. Sinceramente. Ha ganado Link en la última. Es que ese pibe... Bueno, ese pibe construía de una manera, tío. Muy buena. En fin, señores. Espero que os haya gustado el vídeo. Sí, sí, sí. Ya sabéis. Recordad, dadle a like. Suscribiros. Y, en fin. Toda la vaina. Venga. Que vaya bien, señores. Adiós. ¡Uepa!